Hola, hola gente, ¿cómo están? Aquí Grey con un nuevo videazo de Harry Potter Magic Awakened Y gente, este video lo hago porque hay mucha gente que todavía no sabe acerca del pre-registro, ¿ok? Hay muchísimos sitios en los cuales nos van a estar regalando diferentes premios por registrarnos La verdad es que son bastantes a mi parecer porque te puedes registrar desde una página, desde otra, desde el teléfono Desde Warner, entonces es todo un relajo, yo la verdad no tengo la menor idea si por ejemplo te pre-registras directamente desde la Play Store Pues nos van a dar todos los premios que prometieron o es necesario registrarnos desde la página Así que por si acaso voy a hacer este video para que ustedes sepan cómo hacer todos estos registros y no se pierdan de ningún premio Bueno, primero tenemos esta página que sería la página oficial de Harry Potter Magic Awakened Global Todos los links los voy a estar dejando en la descripción del video y si no se los voy a dejar en los comentarios para que quede un poco más fácil de ver Esta como pueden ver es la página oficial y aquí tenemos lo que viene siendo el pre-registro, ¿ok? Tenemos tanto de Apple como de Google Play y el evento de pre-registro que esto es lo que les digo que tengo duda Hasta ahorita no hay en Apple, en lo que viene siendo la App Store, no está el juego como tal para pre-descargarlo Pero si ustedes se registran con su correo desde esta página ya les va a contar como si se hubieran pre-registrado Y bueno, vamos a ir bajando y como pueden ver acá ya tenemos lo que viene siendo lo importante, ¿no? Aquí vamos a poder introducir lo que viene siendo nuestro correo Es súper sencillo, lo único que tienen que hacer es introducir el correo con el cual van a querer ustedes jugar Y es todo, o sea, no necesitan ni siquiera poner fecha, su fecha de nacimiento, su esto, aquello No, o sea, absolutamente nada Solamente ponen por ejemplo, de hecho creo que aquí tampoco necesitamos seleccionar En caso de que ustedes jueguen por ejemplo para Android y PC Pues solamente presionan lo que viene siendo la parte este de acá arriba Pero por ejemplo si son de iOS pero también quieren jugar en PC Pues presionan esos dos, ¿ok? Igual por si acaso yo les diría que presionen absolutamente todo Por si acaso Pero si ustedes no tienen iOS igual lo pueden dejar solamente en Android y PC, ¿vale? Aquí como ya les mencioné solamente van a poner su correo Por ejemplo yo voy a poner uno inventado Este, ok, vamos a poner ahí el correo Vamos a aceptar lo que viene siendo estas casillas Y ya, es todo Sería absolutamente todo Le damos en pre-regist now Y ya, va a ser absolutamente todo lo que necesitamos Pero en esta página Porque como les estoy mencionando Hay otra página aparte Que pues ahorita les voy a estar mostrando Pero antes de eso vamos a bajar un poco más Y acá ya van a tener lo que viene siendo los premios por el pre-registro ¿Ok? Hasta ahora ya llegamos a los 5 millones De hecho por ejemplo algo que también les quiero mostrar Y es diferente a la otra página Ahorita lo van a ver Pero aquí solamente te muestran el premio O sea, los primeros que nos van a dar sí o sí Que sería la carta de Niffler Y la carta de Mantícora Y aparte todos estos, ¿vale? O sea, estos premios Pero la verdad es que acá solamente llega a los 2 millones Y esto, o sea, se quedó así Se quedó estancado Ni siquiera avanzado Pero hasta ahora ya hemos llegado a los 5 millones Así que vamos a recibir bastantes premios Por eso es importante que ustedes se pre-registren Para que les entreguen todas estas cosas Pero ahora sí Vamos a pasar rápidamente a la siguiente página Ok, acá ya tendríamos la siguiente página Y esta otra de acá es de Warner Bros ¿Vale? Esta página ya es directamente la de Warner Acá pueden ver que está el loguito de Warner Lo que viene siendo los juegos, digamos De todo lo que maneja Warner Bros, ¿no? Y acá tenemos pues lo que viene siendo otro pre-registro Que es lo que yo les comento Que no tengo idea si necesitamos O en la página oficial O en la página de Warner O desde la Google Play Entonces por si acaso Por si acaso yo les recomiendo Que lo hagan en absolutamente todas ¿Vale? Igual en todas vamos a poner el mismo correo Acá vamos a ir bajando Y como pueden ver Acá ahora sí ya nos muestra Hasta el premio de 8 millones Y como ya les había mencionado Ya llegamos a los 5 millones Así que vamos a obtener Todos estos premios Aparte de otros que van a estar regalando Por el lanzamiento oficial del juego Pues ya tenemos todos estos premios asegurados Que la verdad nos van a venir muy bien Para empezar nuestra aventura Y bueno ¿Cómo nos registramos acá? Acá lo único que tenemos que ir Es en la parte derecha superior Acá como pueden ver Yo ya estoy registrado Acá está mi nombre Pero ustedes le van a presionar ahí Yo en este caso voy a cerrar sesión Más que nada para mostrarles Y bien ya únicamente vamos a ir A lo que dice iniciar sesión Y vamos a darle en crear una cuenta Aquí vamos a poner lo que viene siendo La fecha, el día y el año de nacimiento De cada uno En la parte de abajo dice Desde donde estás jugando Si por ejemplo les aparece otra ubicación Pues le pueden dar en actualizar tu ubicación Y ahí directamente van a poder poner En la ubicación en la que ustedes estén Yo en este caso pues si estoy en Argentina Así que lo voy a dejar así Una vez pongan su ubicación Pues ya únicamente les va a pedir Lo que viene siendo el correo electrónico Como ya les mencioné Pongan el mismo correo que usaron En la página anterior Y también el mismo con el que vayan a jugar Dentro del juego Y pues van a crear una contraseña ¿Vale? Yo pues en este caso no lo voy a hacer Porque como ya les mencioné Ya tengo una Pero una vez que ya lo hayan hecho Les va a aparecer solamente Una toma de datos bastante corta Les van a pedir su nombre completo El país de donde vienen Fecha de nacimiento de nuevo Y también les van a pedir El idioma que hablan Y si no mal recuerdo Solamente esas cosas Una vez que ya contesten eso Pues ya estarían Pre-registrados Dentro de La página de Warner Y en teoría Ya deberían de estar Dentro del juego Y bueno ya después Tendríamos lo que viene siendo Lógicamente El pre-registro Desde la Google Play Pues ahí vamos a poner Lo que vendría siendo Harry Potter Magic Awakened Y les tiene que salir Directamente Para que se puedan Pre-registrar Yo en este caso En mi teléfono Pues como ya tengo El juego instalado De la versión de Canadá Pues a mi no me aparece Para pre-registrar Sino que me aparece Directamente en jugar Pero pues ahí le van a dar También en lo que viene siendo Pre-registro Creo que el de Google Play Más que nada Es para que les notifique Apenas salga el juego O sea para que les notifique Y se les descargue Automáticamente Si es que ustedes quieren Pero solamente sería Para eso Así que pues Como les menciono Es importante que se registren En las otras dos páginas Muy bien Y una vez que ya estén Completamente registrados Ahora sí Les van a entregar Los premios Una vez que salga El juego Se los van a entregar Directamente Dentro del juego Pero ahora tenemos Otra cosita importante También Que la verdad Yo no sabía de esto Sinceramente De hecho Se lo debo a un suscriptor Del canal Que me mencionó Sobre esto Y se llama Sedu Beba No sé si se pronuncia así Perdón si no se pronuncia así Pero Ella o él fue El que me dijo Que hay otro pre-registro Que no todos saben Y también hay un evento Donde puedes obtener Un one O sea Una varita ¿Vale? Y es justamente Esta página Que van a ver ahora mismo Igual la página esta La voy a estar dejando En el apartado De comentarios Como comentario fijado Y aquí lo único Que van a tener que hacer Gente Es pues Abren la página Y les va a mostrar Un código QR ¿Vale? Este código QR Lo único que tenemos que hacer Es desde su teléfono Ir a su cámara Y vamos a escanear El código Van a entrar A lo que viene siendo La página Y ahí ya directamente Les va a aparecer Para poder crear Su varita ¿Qué nos van a dar aquí? Pues prácticamente Nos van a dar Una skin personalizada De su varita Aparte nos van a dar La que siempre O sea Apenas empecemos el juego Nos van a dar Si o si La varita principal Por así decirlo Pero Aparte ya Cuando avancemos un poco En el juego Pues en el correo Nos va a llegar Lo que viene siendo La varita Que nosotros Vayamos a crear Justamente En esta página Aquí como pueden ver Esto lo estoy grabando Ya desde el teléfono Lógicamente Lo tienen que hacer Desde sus móviles Y pues aquí Únicamente van a poner Lo que viene siendo Su nombre Y su correo Les vuelvo a repetir El mismo correo Con el que se hayan Registrado En las otras dos páginas Lo del nombre No tengo idea Sinceramente En que vayan fluir Yo por ejemplo Pues creo que me voy a llamar Dentro del juego Igual yo supongo Que vamos a tener la opción De cambiar el nombre Más adelante Pero Pues yo me voy a poner Tal cual como mi canal ByGrey-YT Por YouTube Así que pues Ustedes pongan el nombre Por si acaso De como se van a querer Llamar dentro del juego Ok Y pues ahí ya directamente Vamos a poner Lo que viene siendo Nuestro correo electrónico Vale Una vez tengamos El correo electrónico Y nuestro nombre Vamos a elegir Un color El color que ustedes quieran En este caso Tenemos cuatro colores Que lógicamente Representan a las cuatro casas De Hogwarts Gryffindor Slytherin Ravenclaw Y Hufflepuff Yo pues La verdad Me gusta más el azul Pero por esta ocasión Porque va a ser Una varita exclusiva Por esto mismo Pues voy a elegir El color de mi casa Ok Una vez ya hayan escogido Pues directamente Les va a aparecer Esta animación Que están viendo Aquí en pantalla Vale Aquí ya nos están dando Lo que viene siendo La varita Y pues Nos están dando Que varita tan más fea Me tocó sinceramente Pero bueno Espero tengan más suerte Que yo La verdad es que A mí Esta No me gusta tanto Aunque tiene Bueno Tiene pluma de fénix Ya es algo Y pues ya únicamente Ahí van a seguir Los pasos Que les aparece Ahí está Ya aparece El documento De certificación De que la varita Es completamente Original Y bueno gente Eso sería todo Para lo que viene siendo El tema de la varita Después también Esto ya es más que nada Si quieren Esto no es obligatorio Pero también tenemos De este otro lado Para poder Hacernos llegar Nuestra carta Es igual que con el de la varita Solamente van a escanear Lo que viene siendo Este código En el teléfono Y directamente Les va a aparecer Para poder poner su nombre Pero aquí ya únicamente Nos van a enviar Como una tipo animación De una lechuza Mandando prácticamente Nuestra carta De Hogwarts Esto no va a beneficiar Absolutamente Nada dentro del juego Pero se los dejo Por si quieren Guardarlo como un recuerdo Y bueno gente Hasta aquí ahora Si llegaría El video de hoy Espero que todos Alcancen A pre-registrar Porque la verdad Es que los premios Están brutales Son muy buenos premios Y nos van a ayudar Muchísimo Apenas empecemos Nuestra aventura Déjenme los comentarios Si tienen alguna duda Si no les apareció algo Yo con gusto Les voy a estar respondiendo Tampoco olviden gente Que en el apartado De comunidad Deje lo que viene siendo Una encuesta Hasta ahorita Tenemos 109 votos Y va ganando Slytherin Más que nada Esta encuesta La hice para saber Cual va a ser La casa Dentro de mi comunidad Que más gente tenga Pero de igual manera Voy a poder jugar Con todos Vamos a poder hacer Dungeons juntos Así que bueno No te olvides De poner tu casa Ahora si me despido Yo soy Grey Y nos vemos En un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!